pues está guapo el fornite ahora por cierto creo que mañana hoy no me acuerdo estarán creativos parece en la casa una corte pero no me hagan mucho caso en el morado pero no me grites en el morado en el morado vale 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 never gonna give never gonna keep you up never gonna give never gonna give keep you up bye never gonna give two muertos never gonna give two muertos never gonna give two muertos hay que ir aquí arriba pillar un coche o un boloncho al morado hay que ir voy a nadar mientras en agua helada no tengo arma eh no tengo arma eh tengo que jugar tengo que hacer no se queda una semilla tío no tengo un arma buena eh arriba te están construyendo arriba te están construyendo arriba arriba del edificio este y yo y yo es que tío ya no puedo no te parvas no te parvas no te parvas no te parvas le he matado con la pistola tío que triste hay uno en el tejado no se si lo veis me he muerto muerto lo siento ahora mismo no te muevas tanto Mark será mamón no hay más armas no aquí mira un cofre lo necesito mira un cofre lo necesito donde está lo habéis matado lo habéis matado lo habéis matado vaya mierda de armas que tengo coño tío de verdad establece conexión con el dispositivo establece conexión con el dispositivo hola Ismael voy para arriba a establecer conexión con el dispositivo desafío hecho nada en agua helada si está aquí al lado hay que ir para abajo al morado venirse venise que aquí hay agua helada ah no aquí también sirve aquí también sirve aquí también sirve pasa algo si hay un tiburón hecho hecho tengo un huevo de poder tío que ha pasado arón arón que ha pasado ya se ha pegado nada tío ven hacia mí ahí tienes que pillarte los nuevos cascos pulse los estos de que patrocinan playstation vale voy a ver si puedo establecer conexión coge fruta de retoños de realidad aquí no hay retoños tío no hay ninguna semilla de retoño no aquí ni idea hola flamax patauma uma patauma uma patauma necesito alguna semilla eh oh bien bro y tú no veo ninguna semilla tío por aquí hay que irse eh guau pilla el camión Coge fruta de retoño de realidad Es que no tengo aquí el... Yo tengo uno Vale Bueno, pero si estás currando patauma, eso es bueno ¡Ahí está la semilla! Momento ¿No se te hace raro con armas? Pues no ¿Dónde coño está la planta? Vale, aquí ¿Qué está apuntando? Me está poniendo los nervios Ahora Vale, listo, poneros poti Establece conexión con el dispositivo Túneles hurtuosos Si vemos un tráiler te doy el came Vale, vale Ya, es agotador Lo sé Lo sé, patauma Yo estoy de vacaciones, compañero Lo de la corona mola Estoy haciendo misiones de todo Y a nivel 60 Consigo una semilla de Agustín Brote misterioso ¿Eso qué es? Agustín Ah ¿Hemos escuchado a Aron? Mira, aquí hay trailers Vente para acá Alargo de la realidad Solo para ver qué ocurre Vale, dame Ah, no, 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 no Da igual, da igual, da igual Da igual, da igual Bueno, sí, dame, dame Dame que me james A por favor, dámelo, dámelo Bueno, sí, da igual Ya doy uno, ¿eh? Ah, mira, ya lo tienes Ya compro No podemos ir a la marca ¿Dónde? Vale, voy Voy para allá Pues no vayas tan rápido Que si no, no te puedo Muerto uno ¡Ja, ja! ¡Eh! Un momento, un momento, un momento Espérate un momento No se puede poner Lo de aquí Ah, no, ni de coña Da igual, ni de coña Estambule ¡Ah, no, 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 no! Vaya solo Muertos Muertos No tengo una buena arma ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el otro? Ahí ya, el bato, allá Espera, que necesito algún arma buena Queda nueve, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muerto Es una cura ¿La corona la habéis cogido? Yo sí Bueno, bueno A por mí, ¿no? Perfecto Tienes una al lateral Vaya mierda Vaya mierda De gasta El cargador Vale ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he ido a curarme, ¿eh? Cúrate Vale Muy fácil decirlo, ¿no? Vale Vale Se está matando por ahí Está por aquí, ¿eh? Está por aquí el tío Un momento, vale Un momento, un momento Me estoy curando Está por aquí el tío, ¿eh? Me voy a curar yo también Haciendo escudo Ah, no Que eso es escudo Me queda un Kame Solamente Solo me queda un Kame, tío Míralo, míralo, míralo Yo lo veo Yo lo veo Espera, ¿eh? Yo también lo he visto Eh, por la cara Por la cara Por la cara Por la cara, ¿eh? Muerto ¿Buena? Te falta uno, Mark Te falta uno Coge mi Kamehaha Coge mi Kamehaha Coge mi Kamehaha No sé dónde está Ahí, ¿cuál? Y si no, ve con la nube Volando No sé dónde está Me sigue marcando el objetivo ahí, tío Pero no lo veo Mira, lo he visto Venga, Mark Con la nube, con la nube, con la nube Me volando con la nube Espera, espera, espera Lo he visto No le he dado Muy falso, ¿no? Muy falso Lo puedo Vale Vamos ¡Vamooos! ¡Buena! ¡Buena!